Música Yo lo veo como algo sumamente necesario porque es lo nuestro es nuestra tierra, nuestro antepasado, nuestro futuro entonces es sumamente necesario mantener vivo la malvinización se intenta de varias formas, quizás educando quizás manteniendo lo que es la historia lo que fue antes del gesto de Malvinas y todo el proceso que nos lleva al día de hoy y después cuidando también nuestras costas, nuestros mares es sumamente necesario porque si no, no tenemos futuro se puede llegar en forma didáctica, en forma práctica según por supuesto y acompañando las diferentes etapas de la vida pero conociendo de alguna forma en videos, en esto que se trata de contacto con la gente que ha estado en este caso de Malvinas y bueno, mil formas de llegar de poder tener esa llegada a los jóvenes principalmente y forma parte como de un cuerpo es como que no podemos, digamos, pensar que Malvinas no es íntegra a Argentina es algo como si a nosotros nos faltara un brazo o algo fundamental entonces yo creo que se entendería y sería de a poco ir incentivando como en otros países hacen lo mismo con sus tierras sus tradiciones, su forma de querer de querer al suelo argentino La educación es fundamental y bueno, ya cuando se llega al conflicto armado es como si fueran como las personas cuando ya se llegan las manos, como quien dice es porque ya no hay razonamiento posible entonces yo creo que primero basarnos en el razonamiento en los conceptos, en lo que son los fundamentos básicos de por qué las Malvinas son argentinas y tenemos toda la razón de que así sea Yo creo que ahora últimamente es como que la gente está concientizándose de lo que significa Malvinas en cuanto a historia, recursos a lo que quizás en una de esas no se valorizaba porque eran otras épocas quizás las personas estaban abstraídas en muy para adentro en una de esas necesidades cuando el mundo requiere mira a Argentina porque acá están los recursos para mí personalmente fue un sello algo que marcó en mi vida un antes y después porque cada vez se va profundizando más esas raíces esos sentimientos y bueno yo creo que no la puedo dejar nunca de llevar conmigo hasta el día que uno se vaya pero Dios nuestro Señor yo estoy convencido de que nos lo va a regalar nuevamente nos lo va a devolver yo personalmente la tenía como como los libros como muy digamos muy lejana e inclusive en el momento de que se produjo el conflicto también es como que uno no lo tenía no era consciente de lo que significaba después sí ese concepto cambió uno comenzó a a a vislumbrar ya que que todo lo que había allí todo lo que lo que significaba estratégicamente lo que era económicamente y y por qué el mundo pone la mira de Malvinas no solamente bueno Inglaterra sino todos los los grandes potencias ¿no? o i o o i i o Gracias por ver el video.